Oh dios Que chingo Treyarch Lo siento, pero No sé Ah, mira, en vez de dar Tu Maxama al final te da una batería Como diciendo, hola morro Ah, gracias por Darme algo que sí conozco Con Q Ah, con Q Entonces las granadas siguen siendo con granadas Y los monitos con Q Ok Ronda 6 señores, ronda 6 Ronda 6 papis Bueno, ok Al parecer como que los zombies no corren O bueno Los cyborgs no corren O O no he llegado lo suficientemente Lejos como para que corran O O no sé Que agarré, ok Vamos a ver esto Bueno, qué hermoso, qué hermoso Es como que un ultra hiper Me wonder wafu O sea No Me acabo de enamorar De un nuevo juego Ok, nada más Quiero saber dónde están los zombies que quedan Ok, tú estás acá De hecho me conviene como que gastar balas en ellos Porque aumenta más rápido mi batería Lo que sí no No alcanzo a ver si Hace impactos O sea Si atraviesa La semana eran dos Subiría Pero creo que Así está más fácil Creo que no aumenta la dificultad O sea Creo que lo único que Ok Necesito una caja Necesito una caja 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 Ya vamos a ver una caja Por favor Ya no me des una mamada Como las que me estabas dando Dame un arma O sea No entiendo todavía O sea Supongo que con el arma que inicias Es tu arma Preferida Y lo único que hay allá En esta caja Son Armas Especiales A ver Maxamos los skins ¿Qué? ¿Qué? Ok Al parecer sí Al parecer sí Entonces Para pasar zombies Oh Oh Calmado Calmado Easy Easy boy Easy Ok Si ya me está costando un poquito más Trabajo de matarnos Ok No importa Qué hermoso Vamos a ver Allá Allá Ay qué bonito Qué bonito No Oye Oye Funciona como Uajaja Ay dios Güey No Es una verga Un poquito Exagerada Las cosas con las que lo combinaron Pero pues What the fuck Ok Creo que si se te gastan Regresas a tu Armas Pues Con la Ok Quiero una puta Raygon Ok No quiero terminar Esta madre Si no antes Haberme llevado una Raygon Entonces What the fuck No sé Se Ok Ok Bueno Una Raygon Quiero mi Raygon 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 Otra Otra Raygon 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 No sé que salía ya 5 ¿Se dio cuenta que salía algo así como que 5? Ah bueno De todas maneras Se me olvidó que se me acabaron mis Drops especiales Una más Una más Ah Pensé que No 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 Ok Aguanté dos golpes exactos Ok Vamos Ah Ok Fail No 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 Wow Wow Me acaban de salvar Literalmente Ok Ok Esto está Del cara Se está yendo a la mierda Ok ¿Saben qué? Lo siento Pero me tendré que ir por acá Mierda Se me olvidó que esto no es con dinero Es Agh Ok Bueno vamos a aprovechar que están todos juntos Perfecto 400 de vida tienen ahora Ah ok Ok Volvemos a ver que si se hace más fuerte ¿Qué es esa madre? Ok Ah ok Era insta kill y Oh Oh god Oh god Oh god Pero jib Pero puteles No Buenísimo Paca No me voy a hacer risa de arriba Que hay Rápido Ok Ok, hay una caja de munición, una ventana, nada, nada, ok, 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 bueno, vamos a dejarlo, ok, así está bien, así está bien, bueno, vamos a regresar, ok, bien, bien, vamos a agarrar estas cajitas, 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 vamos a ver. Wow, 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 quieto, quieto, quieto muchacho, quieto muchacho, hey, es mi pokebola, espero que nos salgan de arriba, tenías que hablar, tenías que pinches hablar, Hiben, dale, 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 oh my god, que fue eso, el letrero, no lo sé, pero, oh, ok. Ok, si me dan experiencia, al parecer si me dan experiencia, creo que eso significa que hice un double kill, ok, vamos a reparar esta ventana, oh, mierda, ya se me acabaron, y The Wonder Waffle, esto ya me queda. Ok, todavía tengo monitos en caso de que la vaya, digamos que a cagar, ok, y al parecer, mientras más alta sea la ronda, menos nos da para cargar la batería. Ok, ok, ok. Ok, dime que no se ha acabado. Vamos a ocupar una caja rápido. Ya se rompió esa caja, ok. Necesito dos, necesito dos. Ok, bravo. Me acabo de dar cuenta de lo que hice. ¿Cómo me va a salir? Teddy, ¿y a dónde mierda se va a ir la caja? Ok, bueno, voy a recargar una vez. Es que me puede salir Max Amo, pero... Vamos a comprar mejor esta. Ok, gastamos una batería total, estoy a punto de conseguir otra. ¿Dónde cayó la caja? Ok. ¿Ven? ¿Puedo conseguir otra batería reparando ventanas? Oh, oh, oh. Vamos a ver si le puedo dar. Ok, no le... ¡Wow! 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 No hacer eso de nuevo. No hacer eso de nuevo. Ok. Ok. ¡Wow! ¡WTF! ¿Qué chico no está? Ok, ¿dónde está la caja? Ok, eso está... Estuvo bien troll que la caja se mueve del lugar. Ok, rápido, 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 rápido. Dame los cositos de esos. Ok. ¡Oh, huevo! Eso, como que... ¿Es Max Amo? Ok. ¡No, no, no! ¡Wow! 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 No sé qué fue eso, pero... No sé qué fue eso, pero... Oh, es un Gersh. Oh, es un Gersh. Es un Gersh. Es un Gersh. Es un Gersh. ¡No! ¡Mierda! ¡No! Ok. ¡Putos perros! ¡Putos perros! No sé qué retos cumplí o no sé qué cosas cumplí o no sé qué cosas. Sí sé. Me dio una experiencia. Sí, sí me dio una experiencia. ¡Wow! O sea, qué genial. Me dio un oro para poder seguir comprando mis pendejaditas. Y... Y la verdad, chavos, es que... ¡Ah, la mierda! ¡Chula de... ¡Chula de juego! ¡Chula de juego, chavos! ¿Les recomiendo? Sí. Sí se los recomiendo. ¿Lo pueden descargar? Sí, sí lo pueden descargar. ¿Lo pueden jugar? No sé. Soy un mamón. Pero bueno, chavos. Este... Si este video llega a... 500 likes. Si este video llega a 500 likes, les publico la guía. O sea, les hago la guía de cómo poder descargarse el Cyber Zombies. Ok, chavos. Es la guía. Si ustedes la quieren, necesita 500 likes para la guía. ¿De acuerdo? No me digan que no pueden porque hay personas... Llega a verse estos videos más de mil personas. Así que, aunque el 50% de las personas le dé like, tendremos Cyber Zombies tutorial para descargarlo. ¿De acuerdo, chavos? En tanto, yo les pido. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Y voy a practicar más con esto porque la verdad es que... Está bueno, está bueno. Nada más es ver qué pedo, qué pedo, cómo funciona. Voy a checar qué más sigue con estos dos botones para que sirven. Pero bueno. Espero que les haya gustado. En tanto, yo les pido. Esto es Hidden. Hasta luego. Bye, papis.